¿Qué es el proyecto de la Islas Canarias? Realmente nace con la intención de que sea un proyecto que apoye, promocione, potencie y proyecte lo que es la marca Islas Canarias y luego de forma individual la marca de cada isla por las localizaciones y las producciones que se puedan llegar a ejecutar en cada una de ellas. Estamos privilegiados de poder usar las islas y solo tienes que mover un centímetro en una dirección diferente y tienes una sensación completamente diferente. Cada isla es un mundo y cada una ofrece diversos parajes y este proyecto puede ser muy bueno para dar a conocer ciertos lugares que no se conocen tanto y que Canarias está plagada de muchos de ellos. En la isla tenemos unos sitios tan espectaculares, tan bonitos, una gran oportunidad de poder grabar ahí, más un lugar como este, como Tenerife incluso, que tiene tantas localizaciones. Es un proyecto que tiene la ambición de dar a conocer el grandísimo valor natural que hay en las islas, que es impresionante y lo que queremos generar es deseo en la gente, captar su atención para que realmente digan ¡Wow! Yo quiero ir allí, quiero estar en ese sitio y quiero verlo y quiero sentirlo. Si algo he aprendido en Canarias es que todo es posible. La energía que emana de la propia tierra es espectacular. Creo que están innovando y me parece magnífico compaginar música, que sin música creo que pocos podríamos vivir o tener sentido con muchas cosas. Y compaginarlo con los paisajes de aquí, impresionante la combinación, creo que emociona mucho. La naturaleza para mí es el núcleo de todo. Es nuestra inspiración, es nuestra fuente y la música viene desde dentro, es parte de nuestra naturaleza. Entonces poder hacer eso en su entorno natural, en su entorno original, para mí es una bendición y me parece lo más real y lo más original posible. El lugar que me hacía en Canarias es un lugar increíble. El lugar que me hacía en Canarias fue una locación increíble. Nunca sabía que había sido en Canarias por 30 años y fue increíble. Cuando ves, puedes sentir que hay algo muy poderoso y sentirla dentro. La sensación de la escena es increíble. La escena es increíble, absolutamente increíble. Puedes ver que el profesionalismo de este equipo está cerca de nada. Y creo que va a traer mucha gente a ver la cultura de este lugar hermoso. Me ha llevado con gente fantástica, sinceramente. Me ha llevado muy bien con todo el mundo. Ha sido un trato increíble y la verdad que se ha trabajado súper cómodo. Todo salió gracias al equipo que había. La experiencia fue increíble porque estaba todo muy organizado, era un gran equipo, nos ayudaron un montón a todos y yo me sentí cómoda a gusto. Todo el equipo es un completo profesionalismo. Nunca he visto algo así. He trabajado con muchas personas, con muchos labels de record, pero esto fue aún mejor. Es muy importante estar rodeado de un equipo de profesionales. En este caso estamos rodeados, fuimos rodeados de los mejores. Y os agradezco muchísimo porque habéis hecho la experiencia que fluye. El problema es que cada parte de la película era increíble. Hay tantos segmentos que hicimos, pero todos eran diferentes. Es muy especial, todo el día fue increíble. En nuestras circunstancias del mundo, tenemos que seguir adelante. Y ser parte de este proyecto ha tenido mi mente en una nueva perspectiva. Tenemos los lugares por un sitio, luego un montón de personas y un montón de arte que a raíz del COVID ha estado como un poco parado. Entonces la gente va más a una y a hacer equipo. Y quizá eso no pasaba tanto antes. No es las cosas que nos pasan, es cómo reaccionamos a lo que nos está pasando. Entonces intentar descubrir nuestra fuerza interior y de hacer lo mejor posible. Seguir con ilusión y trabajando a pesar de todo, sin parar, sin descansar, sin miedo a... No tenerse en el pánico y tener mucha paciencia y aguantar. Especialmente para los músicos. El mundo se ha dejado completamente para nosotros. Pero, espero que, con las manos, vuelva a volver. Hemos tenido que renunciar a poder hacer producciones de espectáculos como las conocíamos antes. Pues Islander, de alguna forma, entra un poco también para apoyar esa circunstancia que se ha dado y que exista un nuevo modelo, un nuevo formato de poder desarrollar actividades musicales. Pensaba exclusivamente para Islas Canarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!